No es picante. Ya no hay más. Ya, se acabó. ¿Quieres comer la tortilla? Sí, abrió la tortilla por el cojo y lo tenía ahí. ¿Ah, sí? Es rico la tortilla. El queso. Vea. Un poco para el shaker. Ahí está el coco. No se le recomienda hacer eso porque luego se sube en la mesa, comen de todo. Ya, ya se había subido. Tiran la comida. Pero por eso le dimos mejor porque... No, 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 mejor. Se les echa para atrás. No, no, sin chiles, sin chiles, sin chiles. Oh, perdón. ¡Shh! 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 ¡Aga! ¡Sumco! 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 ¡Mete las manitas y come! ¡Si, si! ¡Mete las manitas y come! ¡No! ¡Porque tiene guita! ¡Sí! ¡No, no! Aparte no se estresa que estamos todos alrededor de él. ¡No, no se estresa. ¡O sea! ¡La tolla de cama! No te preocupes. ¿Te preocupes? No, no. Sí, bueno. Sí, sé que sí. Sí, sí, sé que les cites muy bien. Sí, sí. Sí, sí, sé que les cuesta. No, no. Sí, sé que les cuesta. ¿Me puedo tomar aquí? No, 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 no. Bueno, por lo que es lo que pasa. Él nos despegó. No, estés. No, andé aquí. Andé. No, andé. ¡Vo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!